Santa Quitería La partera, llamada Sila, cogió a las neófitas y marchó dispuesta a cumplir la orden, pero a mitad del camino, movida por la compasión por aquellas infelices criaturas, pensó en salvarlas, y cambiando de rumbo, se dirigió a las neófitas. Un poblecito próximo, ahí dejó las niñas al cuidado de ciertas mujeres cristianas, que se encargaron de criarlas. Se les bautizó de inmediato poniendo los nombres de Quitera, Librada, Victoria, Marina, Germana, Eufemia, Marciana, Genivera y Basilia. Fueron educadas en la fe cristiana y en el temor de Dios, y las nueve hermanas ofrecieron su virginidad al Señor. En el siglo II, una funesta persecución amenazaba a los cristianos, extendiéndose hasta Balcaía. Los paganos denunciaron a las santas vírgenes, que fueron detenidas y llevadas a la presencia del luso Catele. Este las amenazó con el suplicio si continuaban en el cristianismo, pero ellas no vacilaron ante las amenazas de Raúl, y contestaron con firmeza que preferían mil veces la muerte antes que abandonar la fe de Cristo. Catele, impresionado ante la fortaleza de las niñas, y encontrándoles un extraño parecido con su esposa, indagó su origen, y llamando a Calcia, las reconoció como sus hijas. Se entabló entonces la lucha en su corazón entre amor de padre y autoridad de juez. Tenía ahora mayor empeño en convencerlas, y les suplicó con todo cariño que sacrificasen a los dioses. Su madre intentó también con lágrimas persuadirlas, pero nada consiguieron. El padre enfurecido renovó las amenazas, concediéndoles un día de plazo para decidirse, adorar a los ídolos o morir. Las nueve hermanas convenieron en evitar el crimen de que fuese su propio padre quien las matara, y escaparon de la ciudad cada una por diferente camino. Posteriormente cada una de ellas fue apresada, y fueron martirizadas en diferentes sitios. Kiteria se retiró a la soledad de un monte, donde vivió algún tiempo en oración, pero recibió un anuncio del ángel del Señor, y le ordenó volver a casa de sus padres. Kiteria volvió a Balcagua, y al entrar en el palacio de su padre, éste la recibió con gran admiración y gozo. Procuró persuadirla de que se casase diciendo que tenía ya persona digna, el rico y noble Germán. Kiteria contestó, Padre mío, no tengo que entregarme esposo a la tierra, porque el mío es el Rey del Cielo, Cristo Jesús, al que amo con todo mi corazón, y Él me ama tanto que dio su vida por mí. Enojado al padre, avisó a Germán de esta resolución, diciéndole, que para vengar tal agravio le cortasen la cabeza, pero Kiteria consiguió escaparse saliendo de noche. Un ángel del Señor indicó a Kiteria el camino a seguir, y la santa llegó hasta los montes de Toledo, donde el ángel también le había dicho que recibiría la palma al martirio. Pero hasta que ella al dejar las tierras consiguió llegar Germán. Sabiéndose Kiteria perseguida, mientras caminaba por un valle cercano a Toledo, se escondió en el hueco de un árbol, y dijo a un pastor que había por ahí, si preguntaban por ella no la descubriese. Refugió la santa doncia y al poco llegó el col Germán. Y preguntó al pastor, y éste dijo que no había visto a nadie, pero con el dedo señalaba el refugio. Entonces Germán lo descubrió a Kiteria, y cogiendo la de sus preciosos cabellos, mandó que le cortasen la cabeza. Kiteria oró diciendo, Recibí mi alma, Señor, libra de las enfermedades a los que valiesen de mi patrocinio. Y una voz del cielo le respondió, A ti te lo ha conseguido en la gloria de Dios, como tú has pedido en tu martirio. La santa, de rodillas fija en el corazón en el cielo, entrega el cuello al cuchillo. Hizo bastantes milagros, comenzando por el pastor, ya que al ser descubierta Kiteria, sus perros rabiaron y le hicieron varias heridas. El pastor se arrodilló delante de ella, y ésta le perdonó, y le mandó que se lavasen las heridas con el agua de la fuente que hizo brotar la santa. Es invocada como abogada contra la rabia. La fiesta de Santa Kiteria se celebra el 22 de mayo, día que sufrió martirio en torno al año 130. Santa Kiteria, ruega por nosotros.